Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama las propiedades del estado sólido. En la clase anterior ya vimos qué es el estado sólido y cuáles son sus características. Hoy vamos a trabajar cuáles son las propiedades. Ya sabemos que un sólido es aquel material o aquel estado de la materia que es duro, que es rígido, que no se parte fácilmente, que tiene un nivel de resistencia bastante alto frente al resto de la materia. No obstante, él presenta unas propiedades específicas. Dentro de ellas tenemos cinco. La primera propiedad se llama dureza. La segunda propiedad se llama tecnicidad. La tercera propiedad se llama fragilidad. La cuarta se llama ductibilidad. Y la última se llama maleabilidad. Pero, ¿qué son cada una de estas palabras? Pues entonces son las características precisas y específicas que determinan cada uno de los compuestos que se encuentran en el estado sólido. Es decir, cada uno de los elementos que se encuentran dentro de este primer estado de la materia. Ahora bien, cuando yo hablo de dureza es la primera propiedad que tiene el estado sólido porque es la resistencia que tienen los cuerpos frente a que sean rayados, a que sean partidos o frente a que sean, digamos que, manejables de alguna forma. Entonces, por ejemplo, yo tengo este marcador y este marcador es supremamente duro. Yo no lo voy a poder partir, yo no lo voy a poder, digamos que, doblar de alguna manera porque los átomos en su interior están supremamente unidos, están así de pegados y no me van a permitir que nada atraviese esa barrera que se encuentra entre ellos. Eso se llama una fuerza de cohesión. Es decir, la unión que tienen los átomos entre sí para poder formar la superficie de cualquier tipo de material que se encuentre en estado sólido. Así que la dureza, ¿qué es? Pues es simplemente la resistencia que oponen los cuerpos frente a algún tipo de cambio. Resistencia que se opone frente a los cambios. Cuando nosotros hablamos de esa dureza, pues entonces vamos a decir que es la fuerza que tienen los átomos unidos para no permitir que nada los separe. Ya tendríamos que entrar con el término ya como fuerza de trabajo para yo poder doblar este marcador. No es que sea imposible, pero sí los átomos allá en su interior lo que están haciendo es uniéndose lo que más pueden para no dejarse separar. Ahora bien, la segunda característica de la tecnicidad. Esta es la resistencia que tienen los cuerpos para romperse cuando hay algún tipo de fuerza. Entonces les he explicado. La dureza es como es este material de duro, de fuerte, para que yo no lo pueda romper con gran facilidad. Mientras que la tecnicidad es la resistencia que se da en esos cuerpos cuando yo aplico algún tipo de fuerza. Yo voy a poner toda mi fuerza y lo voy a intentar doblar, doblar, doblar y para mí va a ser imposible. Pero si yo cojo, por ejemplo, y pongo el marcador en una posición digamos que semivertical, diagonal y le doy una patada, pues posiblemente ahí sí lo parta. A eso se le llama la tecnicidad cuando se le aplica fuerza para romperlo. Entonces aquí es el término de fuerza, entra como tal para alterar los átomos. Si yo hablo de mi tercera característica, que es la fragilidad, pues es cuando ya el cuerpo sólido ya no resiste más. No resiste más. O puede ser por el tema de dureza o puede ser por el tema de tecnicidad. Si yo le aplico tanta fuerza a este marcador, pues el marcador se me va a romper. A eso se le llama fragilidad, cuando ya no resiste más y tiene que romperse en pedazos. O de pronto, cuando la dureza ya se ve en algún momento afectada. Entonces, por ejemplo, cuando yo dejo un ladrillo al agua y al sol, ese ladrillo va a ir perdiendo sus características de sólido. Entonces yo solamente con irlo a tocar o con irlo a lanzar, ya el ladrillo se me rompe en pedacitos. A eso tiene que ver la fragilidad. Entonces es, digamos que de una forma más técnica, es la tendencia que tienen los cuerpos para romperse. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo frágil que es un vaso. Un vaso de vidrio a simple vista es fuerte. Él es duro, él me sostiene el líquido que yo tengo allí. Pero también es muy frágil, porque si yo cojo ese vaso y lo estoy lavando muy duro con la esponja de lavar, pues el vaso se me va a romper. O de pronto, si yo a ese vaso le echo un vasito de agua caliente o un vaso de leche muy caliente, me lo tomo y después voy y lo pongo en la regadera, en el lavaplatos, pues eso también tiene que ver con la fragilidad. El choque térmico hace que los átomos vayan cediendo con el paso del tiempo. Para la cuarta, que es la ductibilidad, es la capacidad que tienen los lodos sólidos para convertirse en hilos o para convertirse en especies de alambres. Si yo cojo este marcador y con un cuchillo, por ejemplo, con algo cortante, empiezo a rasparlo y hacerle, él se me va a convertir en pedacitos, como en hilitos. Él no es que se vaya a romper de una vez la capa completa, o no es que yo vaya a poder sacar la mitad del marcador, sino que voy a empezar a sacarlo por hilos, por alambres. Entonces, capacidad para transformarse en hilos. Es como cuando su mamá está allá rayando la zanahoria, es exactamente lo mismo. La zanahoria en un inicio es supremamente sólida, pero si usted la pasa por el rayador, ella, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a generarse los hilitos, van a empezar a generarse los alambres. O lo mismo que le pasa al hierro. Cuando nosotros vamos a un lugar que trabaje con hierro, vamos a encontrar algo que se llama la limadura. Y esa limadura de hierro, pues son unos hilitos, unos alambritos que le van saliendo, digamos que es como la basurita que le va quedando al hierro. Y por último tenemos la maleabilidad. Esta última propiedad es la que permite que los sólidos se puedan, digamos que, dividir en capas muy delgaditas. Entonces esta es la que me permite cortar en capas delgadas. Por más de que este marcador que estoy usando en este momento sea delgado, si yo tengo una máquina donde ponerlo y cogerlo de los extremos, voy a poder pasar una cuchilla que me lo va a ir atravesando y me va a sacar capas muy, muy delgaditas. Esa es una propiedad que permiten los sólidos y se da en cualquier tipo de situación. Como por ejemplo cuando tenemos las láminas de aluminio, que ustedes se pueden dar cuenta que son muy, muy delgadas. Ellas hacen parte de las propiedades de los sólidos. Voy a necesitar que ingresen a la plataforma de Classroom donde les voy a dejar un pequeño trabajo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!